A 1700 pesos las dos enas de empanadas Mi ciudad habla de las yohas Venden para llevar Para llevar Ahora pido un minuto de silencio No porque murió alguien Sino porque nació un poema a la yoha Esta ciudad de Aranía Que Gatica describió con su cantata Y después vine yo Hice este poema humilde Granito de arena a la ciudad Mi ciudad Mi ciudad camina lento Habla con voz cansada en su gente Y el sello nos amanece enrojecido En los mistoles del alba Mi gente mira sin apuros Y siente pereza al interrogar Las cosas más sencillas En la capilla moran palomas Porque escasean las sombras Aquí hay pocos árboles Y muchos yuyos Y en la rota vereda Nos cansan los gollones embravecidos En mi pueblo hay un cura Que madruga en campanarios Surgen cada mañana Bicicletas apretando los diarios Con los canillitas solidarios Cantándonos Ellos nos despiertan Antes que los gallos El panadero hace pan Porque se abuye El resto del blanco día Hay perdidas pasiones En los ríos Porque los amantes Se fueron a escondidas Luz en el parque Mansos grillos Y pellos Que rompieron los baldíos Solo creo vivir La cósmica lisura de los días En los grises que transito Repartir En la redondez de mi moneda Los inscriptos signos Y salir a decir Que en mi pueblo Se mueren las uvas Para llenacer en vinos Que vuelva Que vuelva El escenario mayor Segundo premio En el certamen Poético Internacional Mi escrito Ese es el poema Para que vayan sabiendo Ahí tenés vos Ese es mi chocan Belay Pero es muy europeo Para hablar muy Castellano neutral ¡Cállate! ¡Ponele siojano hermano! ¡Habla el siojano! ¡Cállate! ¡Ay, carnaval de la rioja! ¡Habla el siojano! ¡Cállate! ¡Te falta eso! ¡Ponele siojano! Belay Belay Vengo de sangre europea Y vos sos de sangre andina No hagamos un combate Que no nos alzamos Alpargata armada Es un poema riojano Papá de tierra riojana Alpargata armada Porque a los muñudos No matan Alpargata armada Sí, libros no La razón de mi vida Sí Libro Este Alpargata Bueno Sinceramente La razón de mi vida Usted la estaba leyendo ¿No? Sinceramente ¿Cómo? Usted estaba leyendo La razón de mi vida Que vos dijiste Estoy leyendo La razón de mi vida Sí Cuando llegaste Dijiste Por eso La razón de mi vida Por eso le está preguntando Ya que estamos con poemas Premiados Les leo Llego leyendo La razón de mi vida Y él quedó Con que está leyendo Un libro La razón de mi vida Y todo lo que podía Más o menos leía Pero a veces compartí Llego leyendo